Un placer para nosotros estar aquí con vosotros, no sé si tenéis alguna duda de la presentación, como no la podemos tener ahí, tema de tiras, material y demás. Bueno, os explico un poco lo que es, esto es el pegamento, para algunas zonas como la mano o el pie que sudan mucho, es necesario ponerlo, el pre-tape para proteger la piel debajo del vendaje, esto es una elástica, el típico tensoplar de toda la vida, tiene ahí bastante elasticidad, lo mismo pero de 5 centímetros, estas son las cohesivas, que se pegan a sí mismas pero no a la piel, igualmente son elásticas, el tape, el pequeño, vaselina para proteger alguna zona, que sea un poco sensible, algún relieve osi y demás, kinesio tape, supongo que lo habréis visto todos en deportistas y demás, sabéis un poco cómo funciona, alguno que no lo sepa exactamente. Habéis oído hablar alguna vez de la fascia, una estructura tridimensional que tenemos en todo el cuerpo, envuelve los músculos, venas, vísceras, arterias y demás, los une unos con otros y forma toda la estructura del cuerpo. Es como cuando vais a la carnicería y hay una pieza grande de carne, la pielecilla blanca que hay, eso es la fascia. Entonces, este vendaje lo que hace es actuar sobre ese tejido. Tiene mucha elasticidad, muy parecida a la de la piel y lo que hace es, se coloca en estiramiento del músculo y una vez que lo empiezas a mover se crean unas pequeñas montañitas en las que se separa la piel del músculo y entonces favorece todo el drenaje sanguíneo y linfático. Más o menos es la idea de cómo funciona. Se puede aplicar para músculos, para teniopatías, para alguna pequeña corrección postural y sobre todo para el tema proprioceptivo, que trabaja muy bien a nivel de todos los receptores capsulares, ligamentosos, tendinosos, musculares, para que el cerebro sea más consciente de la posición articular y evitar un poco la lesión. Si no tenéis ninguna duda, empezamos ya con los vendajes.